La dictadura cívico-militar Aunque se promueve una política económica autoritaria, el gobierno de Pacheco Areco es considerado, según algunos especialistas, como responsable de haber generado más topamaros y tras la fuga de algunos de ellos en Punta Carretas en 1971, entregar a las Fuerzas Armadas la responsabilidad de acabar con los subversivos. En este mismo contexto, la Iglesia fijó su postura. Aún así, Pacheco Areco pudo organizar elecciones que serían ganadas por Juan María Bordaberri, candidato del Partido Colorado, que gobernó entre 1972 y 1973 de manera constitucional, pero tras el golpe de Estado cívico-militar, permanecerá en el poder hasta 1976. Desde el principio, Bordaberri tuvo que hacerse cargo de la inflación y de la ofensiva tupamara de 1972. Hay quienes aseveran que la amenaza terrorista centrada en los tupamaros había dejado de serlo en ese mismo año cuando las Fuerzas Armadas obtuvieron la victoria. El problema fue que las mismas Fuerzas Armadas comenzaron a tener mayor autonomía y al mismo tiempo injerencia en las decisiones políticas. El golpe de Estado cívico-militar se realizó en dos momentos, el primero de ellos en febrero y el segundo en junio de 1973. El primer incidente se dio tras la designación del general Antonio Francese como nuevo ministro de Defensa y ante el anuncio los mismos militares se opusieron. Tras este suceso, Bordaberri intentó obtener apoyo popular para tener cierto equilibrio ante las Fuerzas Armadas, pero no lo consiguió. Los militares lograron que en junio de 1973 el mismo Bordaberri encabezara el golpe de Estado. La presencia de los militares en el poder en Uruguay se dio entre 1973 y 1985. En este periodo se puede identificar tres momentos, el primero de ellos que va del 73 al 76, que ha sido etiquetado como la dictadura comisarial. Posteriormente, entre el 76 y el 80, se refieren como el ensayo fundacional y finalmente del 80 al 85 se hace referencia al periodo de la transición democrática. Entre 1973 y 1976 el gobierno tuvo que hacer frente a muchos problemas para poner la casa en orden. Al final lo consiguió, pues los partidos y organizaciones de izquierda fueron declarados ilegales. El problema para los militares era, tras derrotar a los topamaros, justificar su permanencia. Ante ello, comenzaron a utilizar un discurso en el que anunciaban la formación de una nueva república con verdaderos partidos y no con corporaciones. En este periodo de dictadura comisarial se puede percibir su conclusión tras una crisis entre Bordaberri y los militares que llevaron a la renuncia del primero y a la designación de Alberto de Michele, un anciano político con ideas neocorporativistas. Lo primero que hizo este personaje fue suspender la convocatoria a nuevas elecciones generales. También se radicalizaron algunos programas liberalizadores. Se consiguió un crecimiento económico rápido y continuo del Producto Interno Bruto y se llevaron a cabo ajustes estructurales. También en estos meses el régimen uruguayo romperá récord de presos políticos. A partir de 1976 y hasta 1981, el gobierno pasó a depender de Aparicio Méndez, un viejo político conservador de larga militancia nacionalista. Su administración, ante las graves acusaciones de violación a los derechos humanos, tuvo un distanciamiento con el gobierno de James Carter, lo que se tradujo en el fin de la ayuda militar de la Unión Americana a Uruguay. Entre 1978 y 1980 se promovió un plebiscito para realizar reformas constitucionales que pretendían sobre todo limitar los derechos y garantías fundamentales. El resultado fue un fracaso para los militares, por lo que a partir de 1980 y hasta 1985 iniciaron con un proceso de transición, el cual vino acompañado de la restauración de los partidos y por la actitud de los militares por conseguir la mejor salida posible. La oposición fue legalizada con excepción de los partidos y grupos de izquierda y de algunos líderes opositores como Wilson Ferreira del Partido Blanco. Sin duda alguna, en el momento en que se concretara la transición a la democracia, el nuevo gobierno tenía que hacer frente a serios problemas económicos que heredarían del régimen cívico-militar. Aunque los militares perdieron crédito, también permitieron que los sindicatos fueran reactivados. Después de Aparicio Méndez se designa a Goyo Álvarez para dirigir el país entre 1981 y 1985. A pesar de que los militares perdían protagonismo, querían garantizar un retiro ordenado. Ya, para 1983, se comenzaban a dar grandes movilizaciones que exigían la transición. Finalmente, en 1984, mediante el Pacto Naval, los militares, además de dejar a un lado a Wilson Ferreira, anunciaron la convocatoria a elecciones para el 25 de noviembre del mismo año. La vuelta de la democracia El ganador de estos comicios sería un hombre de cejas muy peculiares de nombre Julio María Sanguinetti, quien gobernará en dos ocasiones el país. Primero entre 1985 y hasta 1990 y posteriormente de 1995 al año 2000. De acuerdo con los especialistas, entre 1985 y 2005 se perciben tres etapas o tres fases. La primera, que es la transición democrática, que va del 85 al 89. La segunda, que tiene que ver con impulsos y frenos de reforma entre el 90 y el 99 y finalmente del 99 al 2005, que es de recesión y de colapso. Respecto a la primera etapa, se pueden percibir los esfuerzos de Sanguinetti por resolver los problemas heredados y por consolidar la transición. A partir de la segunda etapa, en donde alternan Luis Alberto Lacalle y Sanguinetti, hay anhelos por promover reformas, pero también las implicaciones de la crisis brasileña provocarán que éstas sean frenadas, puesto que Uruguay vivirá una recesión económica. Finalmente, desde 1999 y hasta el año 2005, durante el gobierno de Jorge Valle, a pesar de la recesión, se conseguirá la reactivación de la economía uruguaya. Durante el primer gobierno de Sanguinetti se puede percibir el intento por llegar a un acuerdo, aunque limitado, operativo con el partido blanco de Wilson Ferreira. Con ello se permitía la presencia blanca en el gabinete. La intención de dicho acuerdo radicaba en consolidar la transición democrática. Ahora bien, uno de los puntos más debatidos del gobierno de Sanguinetti estuvo vinculado al castigo que debían recibir los militares ante la violencia desatada entre 1973 y 1985. Adicionalmente, tenía que resolver la crisis social que había heredado de los gobiernos militares y, por lo tanto, se dio la tarea de promover algunas mejoras que tendrían acompañadas con un aumento importante del PIB y en el salario real y una disminución de la inflación. Con este contexto se llevaron a cabo los comicios en los que obtendrá la victoria Luis Alberto Lacalle, quien gobernará entre 1990 y 1995. Su arribo marcó el regreso de los blancos al pador y, con ello, un nacionalismo que estará presente en dicho gobierno. Desde el principio, Lacalle buscó un acuerdo con los partidos políticos, razón por la cual su gobierno será de conciencia nacional. Uno de los grandes logros con los que se puede identificar en esta administración es, digamos, el protagonismo que tendrá Uruguay en el Mercosur. Porque, por cierto, él va a extender una invitación para que Paraguay y Chile se sumaran o quisieran lo mismo. Al final, solo Paraguay se incorporará a este proceso de integración regional. Respecto al tema de salarios, se puede percibir que el gobierno de Lacalle no le dio la misma importancia, salvo cuando se abordaban temas vinculados con la flexibilización y la tercerización laboral. También promovió que las empresas públicas tuvieran asociación con capitales privados para los planes de Lacalle. Esta propuesta no fue respaldada como esperaba. Y ocurrió lo mismo con su proyecto de reforma de seguridad social. Ya para las elecciones de 1994, se puede percibir, además de la competencia tradicional entre blancos y colorados, la participación de las izquierdas organizadas en torno a un frente amplio que se identificaba en ese momento como encuentro progresista. La victoria será para Sanguinetti, que asumirá su segundo mandato entre 1995 y el año 2000. Desde el inicio, Sanguinetti buscó una coalición debido al poco margen de votos que obtuvo respecto al segundo y tercer lugar en los comicios. Por tanto, con esta alianza podía conseguir el respaldo para llevar a cabo algunas reformas. En este tenor destaca el apoyo que tuvo de Alberto Volonte, del Partido Blanco. Durante este mandato, Sanguinetti pudo crear comisiones multipartidistas que discutieron respecto a diversas reformas que se tenían que llevar a cabo, desde la educativa, pasando por la política, la económica, la constitucional y de seguridad social. El gobierno de coalición pudo realizar un ajuste fiscal, la aplicación de una nueva ley de seguridad ciudadana, seguridad social y de presupuesto. En el ámbito electoral destaca la implementación de una segunda vuelta que permitiera que el ganador y, por tanto, futuro presidente fuera elegido por mayoría absoluta. Respecto al combate a la pobreza, resultó interesante, pese a la persistencia del crecimiento económico y la mejoría de otros indicadores, hubo un freno al mejoramiento y luego un crecimiento moderado de los niveles de la pobreza. De nada a cuenta, durante un segundo gobierno, o este segundo gobierno, se retomará el debate respecto a las violaciones de los derechos humanos cometidos durante la dictadura. Aunque, como se mencionó, hubo un relativo freno al mejoramiento de las condiciones sociales en Uruguay, durante este mandato de Sanguinetti hubo éxito al convertirse en el país más igualitario de América Latina, dejando en claro que, para este momento, la región se ubicaba ya como una de las de mayor desigualdad social en el mundo. Aún así, existían todavía algunos niveles altos de marginalidad. La razón tiene que ver con el mismo desarrollo económico que destruyó y precarizó los empleos no calificados, lo que afectó a los sectores menos educados, que al final se volverían los más pobres. Respecto al tema de la violación a los derechos humanos, se debe mencionar que se promovió la llamada Ley de Caducidad en 1992, que fue considerada incompatible con la normativa continental e internacional en materia de derechos humanos. Al mismo tiempo, se recomendó al gobierno uruguayo otorgar compensaciones a las víctimas y tomar medidas efectivas para esclarecer los hechos e individualizar a los responsables. Después del gobierno de la calle, en el cual el tema quedó opacado, de nueva cuenta, a partir de 1995 y en 1996, el tema se reactivó, sobre todo por el protagonismo del líder y senador Rafael Michelini, hijo de un senador asesinado en Buenos Aires en mayo de 1976. Todo parecía indicar que se podía crear una comisión de la verdad, que al final fue rechazada tanto por militares como por el propio Sanguinetti. Este suceso no impidió que en mayo del 96, al conmemorarse 20 años de los asesinatos de personajes destacados de la política uruguaya, una manifestación que tuvo como lema, verdad, memoria y nunca más, de nueva cuenta hizo un reclamo de verdad respecto al destino de los detenidos desaparecidos y que fuera aclarado el tema de las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Nuevamente, hubo oposición por parte de los militares y del mismo gobierno. Ya para los comisos de 1999 obtenía la victoria Jorge Valle, quien gobernará entre el año 2000 y 2005. Durante la primera parte de su gobierno tuvo el respaldo popular. Esto se debía a las altas expectativas que le había generado el tema vinculado con la creación de una comisión para la paz, dejando claro que el asunto no había concluido tal y como se había afirmado en gobiernos anteriores. El gobierno de Valle buscó un diálogo con la izquierda, de manera particular con Tabaré Vázquez. Este acercamiento solo duró un año. En la misma gestión se promovió una lucha sin cuartel ante dos problemas que afectaban a Uruguay, el primero de ellos el contrabando y el segundo la corrupción en algunas áreas del estado. Con un estilo bastante informal, Valle buscó el acercamiento con el ciudadano común, al mismo tiempo promovió la descentralización del poder. El problema se dará a partir de una serie de problemáticas que afectarán seriamente su credibilidad ante la sociedad. Sequías, desequilibrios monetarios y comerciales, crisis financiera y problemas en el mercado internacional serán solo algunos de los problemas que tendrá que atender el gobierno de Valle para contrarrestar sus efectos en Uruguay. La llamada crisis económica financiera entre los años 2001 y 2002 va a evidenciar un gobierno debilitado, en parte también por el fin de la coalición que había promovido en el inicio de su gobierno. Ya para finalizar o a finales de su mandato en los comicios que se llevaron a cabo para elegir presidente, se dará el triunfo de Tabaré Vázquez, el triunfo de la izquierda, quien gobernará en un primer momento entre el año 2005 y el año 2010. Esta victoria llegaba en un momento determinante dentro del sistema político uruguayo, pues marcaba el declive de los partidos tradicionales y el ascenso del frente amplio que había iniciado en 1971 su participación dentro de la política uruguaya. Desde el inicio, el gobierno de Vázquez intentó reformar la llamada ley de caducidad al anunciar que se aplicaría el pie de la letra sin una sobreinterpretación anterior como amnistía encubierta. Fueron llevados a prisión Bordaberri y el mismo Gregorio Álvarez, que se desempeñaron al frente del ejecutivo durante la dictadura. Lo mismo sucedió con Juan Carlos Blanco y con algunos identificados torturadores como José Nino Gavazo, Gilberto Vázquez y Jorge Silveira, entre otros. De manera paralela, se estableció un acuerdo con la Universidad de la República para avanzar en la investigación histórica y arqueológica acerca del destino de los detenidos desaparecidos. En cumplimiento del artículo 4º de la ley, también se avanzó en iniciativas vinculadas con la memoria y la reparación. Aún así, con todo y estos avances, no se pudo evitar que la impunidad avanzara y ganara terreno en Uruguay. Respecto a la famosa ley de caducidad y el debate generado sobre la violación a los derechos humanos en la dictadura, se debe hacer mención que se ha avanzado poco. Es más, la misma ley de caducidad no ha sido formalmente anulada. Esto se ha traducido, junto con la falta de avances concretos, en una disconformidad en las asociaciones de familias de las víctimas y de derechos humanos. Independientemente, la economía uruguaya en estos años se ha caracterizado por mantener un patrón de crecimiento que mantiene alternancia de periodos expansivos y por fases recesivas. A pesar de esto, se ha logrado reducir de cierta forma la pobreza y la indigencia. Pero aún así, estas acciones del gobierno no ocultan rasgos problemáticos que siguen presentes, sobre todo respecto a la concentración territorial y la sobre representación de las generaciones más jóvenes. Ahora el reto de los gobiernos es asegurar la equidad entre las generaciones en la prestación de servicios sociales, en la caridad y no por cuestiones o razones de carácter normativo, sino también por la necesidad de mejorar la formación de recursos humanos. Pese a la reducción de la pobreza, sí existe una brecha importante en el acceso al bienestar social con relación a los adultos y adultos mayores, y más en un país como Uruguay, con altas tasas de envejecimiento. Otro de los problemas que tuvo que enfrentar Tabaré Vázquez en sus dos gobiernos, como en su momento fue el de Pepe Mujica, está vinculado con la siguiente, una paradoja que por un lado presenta mejoras en sus principales indicadores, pero que al mismo tiempo demuestra una decadencia social que tiene que ver con quiebra de códigos, de valores, ruptura de espacios públicos y problemas visibles de convivencia. También se ha fracasado en el ámbito educativo. Al concluir su mandato en 2010, Tabaré Vázquez será sustituido por José Pepe Mujica, quien gobernará hasta el año 2015. El contexto para el exguerrillero Mujica era alentador, pues había heredado una situación nacional con claros síntomas de recuperación y aplicación también de un paquete significativo de reformas. Aunque existen evidencias de un relativo freno respecto al impulso transformador previo al arribo de Pepe Mujica, su gobierno dio continuidad al crecimiento económico y a la concreción de leyes reformistas en materia de la llamada agenda de nuevos derechos, como despenalización del aborto, regulación de la veinte y consumo de marihuana, así como matrimonio igualitario, entre otros. También se han hecho esfuerzos para mejorar la educación en Uruguay, pues si no se avanza en este rubro, la vulnerabilidad social puede hacer estragos. El mismo gobierno de Mujica promovió algunas obras vinculadas con nuevas carreteras y recuperación efectiva del tren, también, aunque algunas fueron canceladas. A partir del año 2015 y hasta el año 2020 será el regreso de Tabaré Vázquez a la presidencia de Uruguay. Será hasta este momento el último gobierno del Frente Amplio, pues al concluir su mandato se dará el regreso del Partido Blanco con el candidato Luis Lacalle Pou. Independientemente, esta segunda administración de Tabaré Vázquez fue fuertemente cuestionada por una supuesta falta de agenda, pero aún así se puso en marcha una serie de reformas. Se promovió el establecimiento de una tercera planta de celulosa por parte de una empresa finlandesa. Algunas reformas han estado centradas en la salud pública, en el terreno jubilatorio y en la promoción de un sistema nacional de cuidados. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, el régimen de Vázquez no impidió la derrota del Frente Amplio y de su candidato Daniel Martínez.